Por las calles ya me miraron pasar, mis muchachos bien cuidados me traerán, caravanas a lo lejos se verán, el equipo siempre listo pa' chamear. Vivo al día no me voy a preocupar, si mi Dios se baja a reclamar, listo estoy para las cuentas al dar, fuerte soy, nunca débil me verán. Me gusta la banda, me gusta el norteño, bailar las flevitas me pone contento, el de la guitarra está amenizando, el mundo es mío voy a disfrutarlo, las cachas doradas bajadas al cinto, la gorra bien puesta, los lentes al tirón, ya sea Prada Gucci tal vez Ferragamo, listo con estilo pa' que la jugamos, no tolero envidias menos traicioneros, los que se animaron están con San Pedro, saquen el cuaderno y apunten los versos, conmigo mi nombre de tarea les dejo, porque lo convertido es deuda viejones, su compita, de la guitarra. A lo pa' la playa el fin de semana, ahí nos destrampamos con unas muchachas, agarro la peda hasta amanecer, con un pasecito estamos al cien, se oyen los motores de motos tronando, andan por las dunas tierra levantando, me pega la brisa del mar otra vez, gozar esta vida se puede una vez, me gusta la banda, me gusta el norteño, bailar las plebitas me pone contento, el de la guitarra está amenizando, el mundo es mío voy a disfrutarlo. Por las calles ya me miraron pasar, mis muchachos bien cuidado me traerán, caravanas a los lejos se verán, el equipo siempre listo pa' chamear, vivo al día no me voy a preocupar, si mi dios se baja a reclamar, listo estoy para las cuentas saldar, fuerte soy nunca débil me verán. I will pull all the time than you are, My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left... I am saved. I am saved. I am saved. I am saved. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!